Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos bloquear una tarjeta de crédito o débito en BBVA. Así es, para todos aquellos que por alguna razón hayan perdido o extraviado su tarjeta, los invito a ver este video hasta el final, ya que aquí bloquearemos la tarjeta y además solicitaremos la reposición para que puedan utilizarla sin ningún problema. El proceso es súper rápido, en el banco te atienden súper rápido, así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de BBVA, la seleccionamos. Bien, vamos a esperar a que entre, vamos a acceder con biometría o la huellita por ahí, seleccionamos y listo. Esta es básicamente la pantalla principal de mi aplicación. Como les comenté, en el caso de que hayan perdido su tarjeta de crédito o débito, pues lo mejor es bloquear la tarjeta. Obviamente, pues les recomiendo esperarse, no sé, de 3 a 5 días, porque ya me ha pasado que en ocasiones, pues la dichosa tarjeta aparece en mi pantalón, en el coche, en donde sea. Entonces, búsquenla bien, asegúrense de que la tienen perdida y después hagan este proceso para que sí, pues si ya no la encontraron, entonces bloquearla porque podemos evitar que alguien más la utilice, ¿ok? Entonces, vamos a seleccionar, en este caso yo voy a bloquearla de crédito porque es la que perdí, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar crédito BBVA o en el caso, pues ustedes sabrán el color de su tarjeta, ¿ok? En este caso la mía es color oro. Vamos a seleccionarla, ya que entramos aquí, pues lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar acá donde dice más. Bien, ya aquí vamos a encontrar estas opciones que dice operaciones y vamos a seleccionar el apartado de bloqueo y reposición. Aquí en bloqueo y reposición, pues básicamente vamos a seleccionar el motivo por el cual deseamos bloquear nuestra tarjeta, ya sea por robo o por extravío, ¿ok? También es importante mencionarles que el costo de la reposición es de 192 pesos masiva, su tarjeta se bloquearía de inmediato y no podrás usarla. Sin embargo, los cargos que tengas domiciliados seguirán cobrándose. Recuerda que podrás seguir utilizando tu tarjeta digital, ¿ok? Entonces, aquí pues ahora sí, de acuerdo a su situación, vamos a seleccionar robo extravío. En este caso, la verdad es que la mía fue extravío, voy a seleccionar extravío y el botoncito de continuar. ¿Vale? En automático vamos a pasar al segundo paso donde, pues prácticamente vamos a seleccionar cómo queremos que se emita nuestra nueva tarjeta. Una tarjeta instantánea, esa la verdad es que yo se la recomiendo porque ya me ha pasado que bloqueo la tarjeta y voy a los 10 minutos al banco, la recojo y ya puedo utilizar mi nueva tarjeta física, ¿ok? Les recomiendo tarjeta instantánea, pero la verdad es que ahora yo la quiero sacar en tarjeta personalizada porque, pues quiero que se vea así cute con mi nombre y todo, para que, pues yo la traiga ahí en mi cartera y luzca mejor, ¿vale? Entonces vamos, en este caso les digo, yo voy a seleccionar personalizada, pero les recomiendo la instantánea porque si no quieren el nombre, no les interesa, solo quieren utilizarla, pues saquen la instantánea y pues nada más les da el folio ahorita y pueden ir en automático en minuto siguiente de que hacen el trámite al banco y les dan una nueva, ¿ok? Bueno, yo voy a hacerla personalizada, ¿vale? Vamos a seleccionar continuar, bien, ahora, aquí hay dos opciones, en el caso de que, pues la seleccionen personalizada como yo, les va a indicar a dónde quieren que llegue su tarjeta, ¿ok? Bueno, en este caso la verdad es que yo voy a seleccionar que sea en una sucursal BBVA por la situación de que, pues es un poco más rápido y, pues la verdad, me interesa que tenga ahí mi nombre y todo bien chido, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar elegir sucursal, bueno, seleccioné de principio sucursal BBVA y luego voy a seleccionar elegir sucursal, ¿vale? Ya que estamos aquí, en la parte de arriba vamos a escribir nuestro código postal, el más cercano a nuestro domicilio, ¿ok? En este caso mi código postal es este y voy a realizar la búsqueda, ¿ok? Vamos a seleccionar aquí Ortiz Rubio y listo, como se darán cuenta, aquí nos van a aparecer toda la lista de prácticamente todas las sucursales de BBVA que se encuentran cerca de mi domicilio, ¿vale? Voy a seleccionar el mapa y vamos a ver si aparece una por aquí, ¿ok? Aquí está la que, pues prácticamente es la más cercana a mi domicilio, voy a seleccionar, a ver, acá y voy a seleccionar elegir. Sí, no he movido mucho. ¿Vale? Ya que seleccionamos la sucursal donde queremos recibirla o donde vamos a recogerla, vamos a seleccionar continuar. Obviamente este proceso de lo que es la recepción a ustedes no les va a aparecer si seleccionan la tarjeta que no es personalizada, ¿ok? La tarjeta que no es personalizada la pueden recoger en cualquier BBVA siempre y cuando pues hagan el trámite de bloqueo y reposición y con eso les dan un folio. Por ejemplo, ustedes acuden a la sucursal y con su INE les dan la BBVA dorada en donde quieran o la que sean que estén emitiendo, pero se las dan donde quieran. En este caso es porque yo la quiero personalizada con mi nombre, ¿ok? Aquí pues prácticamente son los términos y condiciones, vamos a seleccionar la palomita y después vamos a seleccionar continuar. Bien, ya para finalizar pues aquí nos va a mostrar todo lo que es el costo de la reposición, tu tarjeta debe ser personalizada, a donde quieren que la envíen y pues que aceptamos los términos, ¿ok? Entonces ya por último vamos a seleccionar bloquear y aceptar los 192 pesos masiva que pues prácticamente nos cobrarán por la generación del plástico, ¿ok? Seleccionamos bloquear, luego confirmar y listo chicos, pues como se darán cuenta aquí ya tengo el folio con el cual realicé el trámite de bloqueo y reposición de la tarjeta. En este caso como les indiqué, pues es una tarjeta personalizada con mi nombre y pues la van a emitir en el banco que yo indiqué. Para las cuestiones como les comenté de personalizada, con que tengan esta pantallita, le toman una captura y la muestran en cualquier banco y así pues se las pueden entregar sin ningún problema, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí vamos a seleccionar salir y listo chicos, como se darán cuenta ahí aparece mi tarjeta ya está bloqueada y pues prácticamente ahora nos toca esperar hasta recibir o que nos digan prácticamente si ya está lista nuestra tarjeta para ir a recogerla al banco que elegimos, ¿ok? Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video, no olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla porque sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video. Bye, bye.